Invitamos a José Julián Velázquez, quien nos va a comentar sobre cómo va el EPM de pista en la ciudad de Medellín y ya estamos muy cerca. Bienvenido a Mundo Ciclístico. Bueno, bueno Fabio, buenas y todo marcha al pelo. Ya es un hecho de que mañana empiezan a llegar los deportistas. Llegan entre mañana martes y miércoles la totalidad de los 80 deportistas que participarán en este gran evento. ¿Cuáles son los ciclistas más destacados? Bueno, yo creo que son los 80 deportistas. Yo creo que todos son deportistas reconocidos y destacados, pero pues hay unos que sobresalen por sus títulos, como son Maximilian Levy y Cristina Vogel de Alemania, ambos medallistas olímpicos. Cristina, campeona olímpica ahora en Río de la prueba de la velocidad, Maximilian, campeón del mundo y medallista olímpico. Está por Francia está Gregory Bausch, medallista olímpico y campeón del mundo. Está Michael Dalmedia, también medallista olímpico y campeón del mundo. Y está Laurie Bertone, su campona mundial del Omnion este año. Y está Sandy Clare, campona mundial. Por Estados Unidos está Sarah Hammer, cuatro veces medallista olímpica, dos de esas medallas ahora en los Juegos Olímpicos de Río. Por Holanda está Elis Laila, campeona actual de los Juegos Olímpicos de Río de la prueba del Keirin. Está, y por Colombia, pues tenemos, yo creo que lo más importante de nuestro ciclismo colombiano, como es el caso de Fernando Gaviria, doble campeón del mundo. Edwin Ávila, doble campeón del mundo de la prueba por puntos. Juan Esteban Arango, su campón mundial. Harlinson Pantano, ganador de una etapa en la Vuelta a España. Jonathan Restrepo, uno de los ciclistas más destacados ahora en esta última temporada y campeón de los Juegos Panamericanos. Yo creo que contamos con lo mejor para enfrentar toda esta calidad de ciclistas de extranjeros. Bueno, ¿cómo será la programación y la entrada para el público? Porque han estado muy pendientes escribiendo en la página. Bueno, a ver, la programación va a ser durante tres días, siempre en jornadas en la tarde-noche, iniciando el primer día de cinco y media a la tarde a nueve de la noche, el segundo día de siete de la noche a diez de la noche y el tercer día de siete de la noche a diez de la noche. Las boletas se consiguen a través de Tique Express. Tique Express también va a poner un punto de venta en el velódromo al lado del Inder para conseguir las boletas y los precios son demasiado asequibles. Son 50.000 pesos por los tres días, o sea, el abono de los tres días vale 50.000 pesos. Si se compra individualmente vale 20.000 y los niños pagan 10.000 pesos. ¿Cuál es el objetivo del evento? El objetivo es básicamente, son básicamente tres. El primero es reactivar el velódromo de Medellín, un velódromo que nos brinda unas grandes condiciones, que siempre ha albergado la preparación de la Selección Colombia cuando ha estado a mi mando y es reactivar este bonito escenario. Dos es traer un evento de ciudad a Medellín, un evento de familia, donde no solamente el público es gente adulta, sino que también podrán venir con los niños y vamos a tener pues como una plazoleta de comidas y de muestra comercial para todos. Y el tercero es traer recreación, traer mejores hábitos de vida a la sociedad y yo creo que eso es lo que se merece en una ciudad como Medellín. ¿Y qué novedades tiene este evento? Bueno, las novedades es que vamos a tener un juego de luces muy bonito durante el evento que van a perseguir los ciclistas, vamos a tener un VIP para 180 personas, pero pues básicamente la novedad son los deportistas. Aquí realmente lo que nos interesa a todos nosotros es que los deportistas son de alta calidad y se van a emplear al máximo para dejar un bonito espectáculo. ¿Qué pruebas nuevas habrá en la pista? Bueno, las pruebas básicamente son las tradicionales, para los velocistas son el keiring, la velocidad, la velocidad por equipos, va a haber una prueba novedosa para los ciclistas que se llama equilibrio, la cual los ciclistas tendrán que hacer equilibrio durante un tiempo determinado que solamente lo conocerá el juez árbitro o el comisario y ahí tendrán una vuelta para llegar a la meta. Y en lo que son los fondistas tendrán la prueba por puntos, el scratch, eliminación, antioqueña, las pruebas tradicionales y agregamos una prueba que se llama prueba tempo, que es la última prueba que se incorporó al reglamento de la Unión Ciclística Internacional dentro de la prueba de la Unión. ¿Y de qué se trata? Son 40 vueltas para los hombres, 30 para las mujeres, cada dos vueltas con un sprint donde puntúo el primero y el segundo. Bueno, Julián, muchas gracias. Y Mundo Ciclístico estará haciendo el cubrimiento especial de este evento tan importante. Bueno, no, muchas gracias a ustedes y por medio de la revista Mundo Ciclístico invitar a todo el mundo a que nos sigan en la transmisión de televisión, de Telemedellín, en la transmisión de radio de RCN y eso para los que están afuera y para los que están acá en Medellín que se acerquen al veloro.